Música Primero no soy un estudioso ni un especialista ni un catedrático en historietas pero hace no sé cuántos años me pidieron una vez hablar de la historieta francesa porque había una exposición que organizaba la Embajada de Bélgica y entonces yo hice lo mejor que pude y desde entonces como que me han pedido hablar de esto entonces me convertí sin pretenderlo en alguien como que trata de reflexionar y entender un poquito cómo funciona ese medio yo lo que les voy a presentar hoy es una cosa como un poco general porque me he dado cuenta digamos de que en Costa Rica y en Centroamérica en general la historieta, no quiero presumir de que ustedes no saben nada por supuesto, pero muchas veces digamos la historieta es un género que se limita para mucha gente a Mafalda, Olafo, las tiritas que están en los periódicos y en realidad la historieta ha venido transformándose en las últimas décadas en un género que bueno ya no se habla de historietas o de cómics se habla ahora muchas veces de novela gráfica o sea ya es un género que ha llegado a su madurez para ponerlo así digamos estaba en la infancia, después de la adolescencia ahora tiene un grado como de madurez adulta para decirlo así entonces hoy para hoy digamos traté de regresar un poquito a unos orígenes que bueno ya me mataron la sorpresa pero digamos hay orígenes muy profundos de la historieta que si bien oficialmente nació al principio del siglo XX como lo vamos a ver más tarde en realidad es un género que existe desde mucho antes para hoy no puse las pinturas, el libro de los muertos de las pirámides o ese tipo de cosas pero digamos me gustó la idea de empezar con los códices maya o aztecas, perdón, más bien, que no es lo mismo y para tratar de empezar a buscar cómo relacionaban las imágenes porque esto por ejemplo, esto, esto, esto y esto más allá de imágenes son palabras o sea estamos hablando ya de un concepto, de un signo que está acompañando la imagen con la palabra el hecho de que los aztecas escribieran palabras con ideogramas como imágenes que son estas que no les podría decir en este momento cuál es el significado y acompañaban las imágenes digamos de las figuras de la cosmogonía azteca creo que es mi xiliposti y este y el otro no me acuerdo, creo que es del agua pero ya es un lenguaje digamos que cohabita entre imagen y letras y signos y texto desde hace mucho tiempo y por ejemplo aquí también vemos ese encuentro, entonces claro aquí tenemos los apuntes de los españoles que bueno, Bernal Díaz del Castillo o los digamos los que redactaron un poquito la conquista de América en algún momento estuvieron cerca de estos códices y algunos, Sahagún sobre todo que es el que estudió un poquito la organización de la sociedad azteca quiso entender, entonces Bernal Díaz del Castillo es el que apuntó muchas veces los códices como para tratar de entender entonces aquí inclusive tenemos como un aporte de la cultura española a ese tipo de cosas pero digamos ya, por ejemplo yo expresamente escogí esta cultura que no es europea para señalar que ya esa preocupación existía tenemos después ejemplos muy claros que no lo he logrado conseguir todavía yo he leído muchos textos que se refieren a ese famoso libro de un fraile irlandés que describe una serie de vida de santos en el siglo XIII, XIV en el cual digamos yo he visto una vez una imagen pero no he logrado conseguirlo en forma digital queda para la próxima donde los personajes ustedes han visto tal vez en estas imágenes del medioevo digamos hay unos filacterios que llaman que son como unas banderitas que pasan encima de las imágenes donde está escrito un texto pero este fraile hizo unos dibujos y hacía que estos filacterios salieran de la boca como una emanación de los personajes no sé si era San Patricio o aquel que mataba a las serpientes y los dragones pero el texto les salía de la boca entonces ya si uno empieza a buscar ya hay muchas señales de que ya había una impronta una especie como de deseo más bien de querer escenificar la palabra y la imagen de los personajes que iban a ponerse a hablar entonces entonces yo tengo una anterior la tapicenía de Bayur invasión de Inglaterra la batalla de Hastings 1066 es muy interesante no sé si alguno de ustedes han visto la serie esa de los vikingos y todo esto bueno da la casualidad de que por las invasiones de los vikingos durante siglos digamos desde el 900 hasta bueno esta fecha al final les fueron dadas tierras a los vikingos Normandía que es Normandía o sea el país de los normandos que para alejarlos de París tuvieron que darles unas tierras y al final uno de los retoños para ponerle un nombre que era Guillermo de Normandía que era además el bastardo de Normandía decidió invadir a Inglaterra como habían hecho sus predecesores y para celebrar su victoria de la invasión de Inglaterra entonces se mandó a encargar después de la famosa batalla de Hastings de la invasión una tapicería que es una tapicería muy larga que son no sé como tal vez de 60 metros una cosa así está en el museo de Bayón no la he visto en persona pero pero si está hay muchas fotos entonces aquí Harold que era el rey de Inglaterra entre comillas en ese momento Rex Interfectus o sea queda o sea lo matan o queda detenido digamos y entonces acompaña el texto aquí y aquí está la imagen que va sucediendo digamos de una forma casi que cronológica desde el momento en que entran los barcos perdón en que entran los barcos a Inglaterra y entonces queda toda la historia de la batalla de Hastings entre Guillermo en Normandía y Harold el rey en Inglaterra la siguiente lo que es muy interesante en esa tapicería que aquí arriba vemos una serie de imágenes la víspera del ataque a Inglaterra pasó el cometa Halley entonces si uno ve que cada 60 y no sé cuántos años pasa el cometa Halley la víspera pasó el cometa Halley y ahí en una de las imágenes que no está aquí se ve claramente que el cometa Halley que pasa en el cielo entonces ya tiene un vínculo digamos con de documentar la actualidad que después esto será un vínculo muy claro y muy importante con la prensa y de hecho la historieta se va a desarrollar a partir del momento en que la prensa empieza a tomar cierta importancia y que es la que va a utilizar y la historieta a utilizar a la prensa como para desarrollarse y entonces esto es como de los primeros ejemplos en que vemos así un texto que va acompañando la imagen ok el nacimiento oficial digamos de todos los historiadores de la historieta del cómics el TVO como le decían en España mucho tiempo es Yeruki entonces Yeruki justamente que es en Estados Unidos es un suplemento dominical de un periódico ahorita en la próxima lo vamos a ver en el suplemento dominical hay una página que se dedica que se le da a este Outcomes y tiene un personaje Yellow Kid que es un personaje que digamos tiene una una doble función digamos de entretener en el suplemento dominical y al mismo tiempo puede digamos de vez en cuando tirar unas a ver diríamos aquí en Costa Rica unos filazos a situaciones del ambiente neoyorquino del momento y estamos viendo que es como al puro final del siglo XIX es interesante porque estamos hablando del prácticamente el año anterior a la invención del siglo que no ha llegado todavía pero es un momento en que la imagen está tomando un auge muy importante románicas románicas del medioevo profundo del siglo XII y va a encontrar imágenes por ejemplo del diacrucis del Cristo entonces las estaciones usted va caminando en la iglesia y va viendo entonces que el Cristo en este momento fulano le da un poco de agua y se cae después la etapa siguiente etcétera ya hay una necesidad digamos de ir contando la historia a través de imágenes por supuesto todos sabemos que la alfabetización en este momento es escasa y que como la iglesia va a difundir su liturgia que nos sucede por ejemplo en la civilización musulmana porque la civilización musulmana prohíbe la representación por imágenes y entonces esto es ya esto se resuelve en el concilio de Nicea de 600 no sé cuántos no me acuerdo 34 o algo así donde los iconoclastas ícono en griego imagen iconoclastas los destructores de imágenes van a querer destruir las imágenes las representaciones de la vida de Cristo etcétera y hay un pleito terrible y un concilio el concilio de Nicea que hay dos pero ese es el primero que decide que sí se puede representar por imágenes a la religión a la historia de Cristo y de los apóstoles y eso es un gran cambio que nos beneficia mucho tenemos la historieta tenemos Hollywood tenemos la fotografía el cine y todo esto que ha podido desarrollarse a través de esto entonces realmente la historieta es un producto eminentemente occidental entonces yendo aquí claro estamos viendo aquí por ejemplo el manejo que va a haber de la imagen entonces tenemos como viñetas una dos tres el sentido de la lectura siempre como de la izquierda hacia la derecha y claro es curioso porque ahí en este caso los animales son los que van a expresarse digamos directamente y el Yellow Kid siempre va a tener su parlamento o casi siempre escrito aquí y hace hablar a los animales y es una una visión digamos muy que se yo New York Journal mil no se desde allá tal vez lo ven mejor o es que tengo que poner en la miro pero en fin si mil ochocientos novecientos entonces aquí vemos digamos uno uno de los primeros planteamientos digamos de difusión masiva de un lenguaje que es la historieta y es un suplemento dominical que es un método digamos que van a usar muchos periódicos a través del tiempo para interesar un público para decir familiar en el cual como hoy día viendo las películas de Disney para niños siempre hay chistes que son para los padres que van a ver la película y que para que no se aburren los padres siempre hay un chiste que tal vez los niños no van a entender pero que los padres sí entonces ahí tenemos cuando analizamos un poquito las cosas algo parecido en Francia ya es un poquito más tarde pero bueno en 1905 en esa época el tiempo pasaba más lento que hoy día y entonces este es un personaje que es muy emblemático también de la cultura francesa de la historieta esto es un ejemplo digamos que en el que vemos como la historieta se pone al servicio digamos de una ideología como si aquí igual el monumento nacional aquí lo vemos ¿verdad? William Walker así las cinco repúblicas percibiéndolo y como para fijar un poquito una a ver una no mitología porque si las cosas sí sucedieron pero digamos fijar una forma histórica que se va a compartir por todo un pueblo y entonces ahí en ese momento Becacín que ya venía eso no es el primer libro digamos de este personaje Becacín es interesante es un poquito como no sé como aquí sería la tía maricucha o algo así que es como es como digamos una empleada doméstica muy buena pero un poquito mensa que mete la pata que siempre se equivoca que quema la cosa en la cocina pero es muy buena entonces como 2 años 3 más menos 6 y 2 2 2 2 ¡Gracias!